Esto que siento, no puedo disimular Antes de parar aquí, yo era cero sentimiento No lo pienses más, no perdamos más el tiempo Estamos en la nave y vamos a despegar Estoy en un viaje y no quiero bajar Y si se apaga, volvemos a rolar Todo lo que quieras te lo voy a dar Saca la cámara, bebé, esto está bueno para bajar Y que todos nos vean Que le duela, que digan lo que sea Que tú eres mi visa y se lo admito a cualquiera No sé lo que tiene tu mirada Me enloquecí, me envía la de ti No puedo resistir No sé lo que tiene tu mirada Que solo tengo ganas de ti Y tú encima de mí ¿Cómo explícate lo que siento? Ni yo misma me entiendo Vamos a quemarnos feo lento Anyway, anytime, how you want me I got lost, but you know where to find me Qué bueno que esté aquí en Miami No hay que dar explicación Sabe bien la situación Saca la cámara, bebé, esto está bueno para bajar Y que todos nos vean Que le duela, que digan lo que sea Que tú eres mi visa y se lo admito a cualquiera No sé lo que tiene tu mirada Me enloquecí, me envía la de ti No sé no sé what it's, nada No sé lo que tiene el enloquecí Te agradecemos Tienes